El Pazo Paco Paz será el escenario en el que se desarrolle este próximo fin de semana una sobresaliente cita con el Keep Boxing, concretamente el Campeonato de España. Entre el sábado y el domingo se disputarán 62 combates que implicarán a 158 competidores de 17 selecciones autonómicas. El campeonato está organizado por la Fundación Cipri Gómez, que impulsa este deporte desde hace años. A andar chen hora boa, a ti, a Fundación Cipri Gómez, gusta de moito ese sello do brevesanismo que le pretendes dar. Moita sorte, de verdad, estaremos ahí contigo para este ano y os vindeiros. Sin duda será una cita inexcusable para los aficionados a los deportes de contacto. Las pruebas se desarrollarán en dos rings y un tatami, y las disciplinas que se podrán ver serán en low kick, oriental style, koshiki y tie boxing. Por el Pazo pasarán los mejores pugiles de España. Para nos es un grande orgullo ter aquí a todos, a todos, o sea, representada a todas las autonomías de una federación española. Este campeonato non deixa de ser o culmen de todo o traballo que se está levando aquí en Galicia, na promoción e desarrollo do propio kickboxing. De esta prueba saldrán los componentes de la selección española que compita en el Campeonato del Mundo de Grecia este mismo mes, y dos sobrensanos aspiran a ocupar alguna de las plazas. La entrada será gratuita para los menores de 14 años y para los mayores el precio de la entrada será de 5 euros. Todos los asistentes recibirán una camiseta de regalo.